Me he propuesto sobrevivir 100 días en el mundo de Angry Birds Los malvados cerdos verdes han robado nuestros huevos Pero yo, Red, intentaré recuperarlos Para ello nos enfrentaremos con un montón de poderes Para intentar recuperar los huevos dorados Usaremos el tirachinas para destruir sus estructuras Y por supuesto, nos enfrentaremos a bosses increíbles ¿Quieres ver cómo sobrevivir 100 días en Angry Birds? Quédate a descubrirlo ¡Vamos allá! Ya estamos por aquí, empezando la aventura de los 100 días en Angry Birds Madre mía, el mundo es increíble Vamos a empezar con Red, este personaje tan chulo Este Angry Birds rojo, que la verdad es increíble Y vamos a ver qué nos depara el futuro Aquí estamos Bueno, bueno, estamos en la villa de los Angry Birds Como veis, todo está repleto de vida Cada personaje tiene una función en esta pedazo de villa Y obviamente, uno de los objetivos será conseguir los huevos de estos pájaros Para poder criarlos Pero ocurren cosas cuando llegue la noche Y lo vais a descubrir el qué Estamos aquí durmiendo tranquilito Ahí estamos, ahí está Red durmiendo tranquilito Pero aquí ocurre algo Efectivamente, llegan los cerdos a la villa de los pájaros No se estaban escondiendo muy bien Vale, vale Ojo Se ha tirado un cuesco Nos va a robar los huevos Nos roban los huevos Los cerdos nos han robado los huevos Dios, pero hasta en coche se han tirado los huevos Lo tienen ahí Fijaos Madre mía No, los huevos Ay Dios Ay Dios Venga Red, tú puedes Madre mía Qué guapo Vale, volvemos aquí Y ya sabemos qué tenemos que hacer Qué es recuperar todos los huevos Y obviamente, cada día que pasa Recuperaremos un huevo nuevo Aquí tenemos la clínica Como veis, aquí es donde podemos incubar los huevos Pero no hay ningún huevo, obviamente Luego también tenemos por aquí Mirad la señora cruzando Qué mona Tenemos por aquí Ahí está Es la zona de incubación de los huevos Es donde ellos se preparan hasta luego pasar a la clínica Pero no tenemos ningún huevo Porque todos han sido robados Vale, esta es la otra villa Que como veis Esto es Uh Mint de Eagle Esto parece ser La casa de algún personaje Ah no, esta es mi casa Sí, efectivamente Esta es mi casa Aquí es donde duermo yo No he pensado que esto sería mi casa Vale Vamos a bajar por aquí Y nos vamos a ir directamente A ver qué podemos hacer Y una de las cosas que vamos a hacer Lo primero es Chon 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 Irnos a la primera misión Vale Nos ponemos aquí Y como veis podemos Estamos para hablar No sé hablar Me encanta Mirad Podemos ir a las misiones O al modo clásico Vamos a ir primero a las misiones Ahí está Vale Tenemos las misiones Y como veis tenemos cuatro misiones Importantísimas Vamos a hacer primera La del templo Vale Ok Estamos en el templo Vale Parece ser que con esto Hoy va Vale Tenemos habilidades Las cuales si las cargamos Podemos Vale, vale, vale Podemos matar a gente Por lo que veo Entonces damos aquí Frágil Y rompemos la caja Y podemos pasar Podemos conseguir puntos Vale, vale, vale Pues podemos conseguir puntos Dándole a esto Vale Rompemos esta también Ahí está Vamos a romper esta también Esta no se puede romper Son las que pone frágil Ok Vale Ojo aquí Cerdos Malditos cerdos Vale Están durmiendo Vale Uno está tranquilamente comiendo Y el otro está durmiendo Así que Tienen posibilidad de matarlos Vamos a por ellos Una, dos y tres Vale Perfecto Cuidado Cuidado Ahí está Que vengan otra vez Que vengan otra vez Ahí está 500 puntos Perfecto Algo por aquí Vamos a romper esto también A ver si podemos Bien Aquí no creo que encontremos nada No Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco Vamos a romper esto Bien Esto también lo podemos romper Bien, bien, bien Y esto también Oye va El TNT Claro El TNT Hay que tener cuidado con ello Oh, esto es una palanca A ver Activamos la palanca Ahí Se activa Oh, iba Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale Ahí está Ojo, cuidado con el grande Cuidado con el grande Vamos Rompemos Rompemos, rompemos Y ahora ¡Pum! Perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¡Pum! Vale, cada vez que le damos ¿Veis? Se le mueran los ojos Cuidado, cuidado Cuidado Ahí está 10.000 puntazos Ok, ok, ok Continuamos por aquí ¡Eh! Toma Para ti Y ahora Vas a morir en 3, 2, 1 ¡Ahí está! Y Toma Bien, 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 bien Eso hace daño Eso hace dañito Rompemos aquí también Vale Aquí hay otro Hay uno ahí arriba Vamos a romper esto Vale Vamos a romper otra vez Para que caiga Esto tiene que caer ¡Ahí está! Ha caído Bien, bien, bien ¿Hay alguno más aquí arriba? Efectivamente Vale, podemos rompernos Así Bien Rompemos ahora aquí Y volvemos a romper aquí Venga Estás a punto de caer ¡Ahí está! Uno más muerto Vale, vamos ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ahí va! Aquí hay uno gigante Cuidado Cuidado con este Cuidado con este Cuidado con este ¡Vamos! ¡Ola, ola, 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 ola! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ahí está ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ahí está! Viene el grande, viene el grande Hay dos grandes No pasa nada No pasa nada Ahí me está disparando Hay uno que me dispara No me lo creo Y... Ahí está Y tú Vas a morir Vamos, vamos, vamos Bien Cuidado con este Este me está disparando Pero le vamos a intentar tirar Venga Venga, 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 venga Antes de que me dispare Falta poco, falta poco, falta poco ¡Ahí está! Uno más muerto ¡Abrid la puerta! ¡Ostras, no! ¡Que están cayendo! ¡Y... Vale, uno Vamos a por ti ¡Ya! Bien, 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 bien Siguiente Bien, perfecto Siguiente ahora ¡Pum! Bien, bien Más TNT No hay que preocuparse Pero vienen ahora los cerdos Vale, uno muerto ahí Y... Ahí está ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, 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 bien Estén cayendo Hay que tener muchísimo cuidado Vale, vosotros dos vais a morir ahora Bien, 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 bien ¡Cuidado! Cuidado, cuidado Ahí, ahora Vale, otro más muerto ¿Cuántos quedan? Creo que ya, ¿no? Abrir la puerta ya, hombre Y... Ostras, están cayendo Mucha dinamita Pero esto no para Vale, ahora sí Por fin se ha abierto la puerta ¡Vámonos! ¡Ojo! Aquí hay otros más durmiendo Y... ¡Uh, uh, uh, uh! Lo hemos reventado Vale, arqueros Hay que tener cuidado con ellos Y... ¡Ahí está! Cuidado conmigo Cuidado conmigo No sabes con quién estás hablando Vamos Y... Uno más muerto Abrimos aquí para abrir esto Perfecto Y podemos darle puntos aquí Más puntos por aquí Y... ¡Ahí está! Otro más ¡Ahí está! Otro más muerto ¡Vámonos! Eh... ¡Ojo! Esto es muy bonito, ¿eh? O sea, fuera... Fuera bromas Aunque estos malditos cedos Hayan robado mi huevo Os vais a enterar Pero muy bonito todo, ¿eh? Lo tenéis todo muy bien montado Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Gracias ¡Eh! ¡Ahí hay un huevo dorado! No lo había visto Para mí el huevo dorado Cogelo, cógelo, cógelo, cógelo Vale, ya lo he cogido Vale, tienen un huevo dorado Y no me había dado cuenta Menos mal que he vuelto Por fin tenemos ahora un huevito para nosotros Vale, abrimos esto aquí Perfecto ¿Dónde está? Ahí está Ahora puedo abrirlo Cuidado con estos ahora Vale, uno más muerto Vamos a ir rápidos ¿Esto cómo se rompe? ¿Esto no podemos romperlo? Vale, uno más Y... Ahí está Saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Aquí no podemos saltar Esto es imposible saltarlo Vale, creo que tenemos que saltar desde arriba, ¿eh? Vamos Oye, te vas a caer, ¿eh? Te vas a caer y te vas a hacer pupita Te lo digo Ahí está Vamos Otro muerto Bien, 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 bien Estamos llegando Oh Estamos llegando ya al final, ¿eh? Esto resbala Vale, muerte Muere, 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 muere A por él Madre mía La brigada parece que vista todo para mí Hay que tener mucho cuidado con esto Madre mía Vale, bien Han caído todos Me parece genial que hayan caído todos Vamos No vais a poder conmigo 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 Soy red Y... Vamos Toma Vale, este va a ser complicado, ¿eh? Este va a ser... Buah, este es muy fuerte, ¿eh? Este es muy fuerte Este es muy fuerte Tengo que hacerlo desde la lejanía, ¿eh? Desde la distancia Desde la distancia O me va a matar, ¿eh? Si no lo hago desde la distancia, me va a matar Ahí está, perfecto Bien Vale Tenemos que ir a algún sitio más de aquí O solamente... Creo que tenemos que saltar por aquí, ¿eh? Igual se puede ir por aquí Puede ser, ¿eh? Vale, llegamos aquí Llegamos al tirachinas Uh... Algo ocurre ¡Hola! Uno me está enseñando el culo ¿Qué es esto? Que me habéis robado los huevos No os podéis burlar tampoco de mí Pues me os vais a enterar Que voy a ir a... ¿Qué es eso de enseñarme el culo? Es que vais a flipar ahora O sea... Sí, sí, sí Vamos hacia arriba Y obviamente Vamos a tirarnos Vamos allá Fijaos Van a flipar Voy a ir primero A por el TNT El TNT está justo Ahí Vamos allá ¡Pum! ¡Otro más por aquí! ¡Túmbalo! Otro más Me falta solamente uno Que está ahí ¡Ahí está! Otro muerto Vamos a por el TNT de arriba Vamos a por ese TNT Estamos ahí justos ¡Dios! ¡Sí, señor! Vamos ahora ¡Ahí no! Ese es mal por mí, ¿eh? Vale A por ese TNT de allá arriba Está justo ahí Perfecto Ahora vamos a por los huevos de aquí arriba Otro muerto Ahora por ese Vale, bien Nos queda uno Ahí está otro Y nos caen esos dos Bien, 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 bien Este que nos está enseñando el culo No le hemos dado Ahora sí le hemos dado Y solo nos queda este ¿Muerto? ¿No lo ha matado? ¿En serio? Le he matado No lo mato Está oculto o algo, ¿eh? ¿Cómo aquí no lo mato? Vale, vamos a Vamos a ponernos bien mamados Y... O sea, justito ahí Vale, ahora sí Todo hecho Ahora rompemos esto Y se rompe Y se rompe ¡Sí, señor! Primeros 10 días superados, ¿eh? Uy, va Están riendo de mí porque estoy reventado Yo también me reiría Cuidado, cuidado, cuidadito conmigo Cuidadito conmigo Cuidadito conmigo Cuidadito conmigo Cuidadito conmigo Cuidadito conmigo Vale, vale Vámonos rápidos de aquí Ojo, cuánta TNT Cuánta TNT, ¿no, amigo? ¿Cómo rompo esto? Quiero romper esto Aquí hay muchísima TNT Quiero romper esto ¿No puedo romperlo? Sí, sí, ¿no? Si salto aquí Claro, si salto desde aquí Sí puedo ¿Vale? A ver Si llego ¿No llego? Vale, pues desde aquí tengo que llegar ¿Tampoco llego desde aquí? Espera, espera, espera Espera, espera, espera No me deja Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Vale, y tengo que saltar ahí Vale, bien Y salto aquí Vale, esta TNT no se puede romper Ah, pero este tío sí tira TNT Es un tío que tira TNT Venga, fuera Fuera de aquí, hombre Vale, pero nos vamos de aquí, ¿eh? Nos vamos de aquí rápidos Venga, venga, venga ¡No! He caído, he caído, he caído, he caído Vamos, vamos, vamos Hay que... Oye, esto Esto lo voy a apagar, ¿eh? Esto lo quiero apagar Dios, 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 Dios Me van a tirar, me van a tirar Y me van a hacer pupita Me van a tirar y me van a hacer pupita Pero no se puede evitarlo Vamos, vamos Bien, 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 bien Este está bailando tranquilamente Le da igual todo, ¿eh? Este le da igual todo Y... vámonos Ese le daba igual todo, ¿eh? Vamos desde hacia arriba Vale, ahí está Venga, a tu casa Este igual Este está... Oye, tú, ¿no te quemas en el fuego o qué? ¿No te quemas en el fuego? Venga, fuera Uf Vale Busca el elevador Vámonos allá Muere, 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 muere Vale, bien Bien, bien aquí ahora Y ahora aquí Bien, 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 bien A tu casa ¿Dónde está el elevador? ¿Desde aquí? No, no se puede subir desde ahí ¿Y aquí? Vale, esto no, esto son piedras ¡Ah! Ya he visto el elevador Está ahí justamente ahí Vale, lo activamos El elevador activado ¡Ostras! 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 Espera, 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 espera ¿Pueden subir? ¿Pueden subir? No, no, pueden subir Vale, vale Pues me voy corriendo, ¿eh? Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo de aquí ¡Ostras! Esto es demasiado para mí, ¿eh? ¡Madre mía! Vienen demasiados ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Huye! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Huy va, huy va, huy va! ¡Huy va! Eh, eh, se han pasado Se han pasado tres pueblos Se han pasado tres pueblos Se han pasado tres pueblos ¡Oh, no, 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 no! ¡Se han pasado tres pueblos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, Dios, hoy, Dios, hoy, Dios! ¡Ahora! ¡Hay tíos que vuelan! ¡Que me dan con la hélice! ¡No me creo esto! ¡Y gente en, en, en! ¡Madre mía, en globo! ¡Vámonos de aquí! ¡Rompe esto, rompe esto! ¡Hola! ¡Vale! Ese señor está, ese cerdo está en el hielo ¿Pero por qué está en el hielo? ¿Estoy viendo un huevo? ¿Eso qué es? ¡Es un pájaro! ¡Es un pájaro! ¡Es un pájaro, es un pájaro, eh! ¡Es un pájaro esto, eh! ¡Vale, vale! ¡Muerto! ¡Otro muerto! ¡Es un pajarito! ¡He visto un pajarito aquí escondido, no! ¡Ah, no! ¡No era un pajarito! ¡Sí, sí, es un pajarito, sí! ¡Es el plátano, es el boomerang! ¡Es yellow! ¡Ostras, estoy muerto, eh! ¡Estoy muy muerto! ¡Estoy muy muerto! ¡Estoy muy muerto! ¡Estoy muy muerto! ¡Y hay bichos! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, y hay bichos muy raros! ¡Hay zombies! ¡Hay zombies de hielo! ¡Hay zombies de hielo! ¡No me estoy creyendo esto! ¡Hay zombies de hielo! ¡Pero cómo que hay zombies de hielo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Hay zombies de hielo! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! Vamos ahí Dios, pero me han llenado de... Ah, estoy constipado, claro Estoy constipado Vamos Ay, Dios Nos queda uno solamente Vale, muerto, menos o mal Ya está Vamos a por el siguiente Uf, aquí está, es el boomerang Sí, tenemos al boomerang Se ha puesto a hacer flexiones Este tío es bobo Vale, podemos cambiar de carácter, ¿no? Ahí está, tenemos a Chuck Qué guay Hola Qué guapo, a ver Sí, mola un montón Supongo que para saltar Bueno, para saltar no sé Supongo que sí, que es para saltar Sí, efectivamente es para saltar También podemos saltar normal, ¿eh? Pues podemos ir rápido Vale No podemos saltar Vamos arriba Vale, arriba y arriba Voy a intentar saltar No, vale, no llegamos, no llegamos No llegamos Vale, ¿y podemos romper esto así? No podemos Tenemos que cambiar de charácter Enseguida Vale Me gusta Vale Hacemos así ¡Pumba! ¡Vámonos! Vale Supongo que tenemos que matar a todos Para poder huir Vale Bien, uno más Vale, ok Cambiamos aquí ahora a red Cambiamos a red Dios, 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 Dios Esto es mucho, esto es mucho, ¿eh? O sea Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando con estos Vamos, 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 vamos Solo quedan los de hielo Solo quedan los de hielo Y los de hielo son increíbles Vamos Vamos Muere, 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 muere Vamos Falta este Uno más Y ya Solo falta uno Vamos Si me pongo aquí me va a afectar al bicho este No Oh, menos mal ¿Qué va a pasar? Vale, van a caer Voy a poner este Para protegerme un poco Perfecto Venga, venita por mí, venita por mí, venita por mí Venita por mí Perfecto Vale, caen otros dos ¿No puedo matarlos antes de que caigan? No tiene pinta Siguen cayendo muchos No podemos hacer mucho Hay que esperar a que pase Vale, esto se ha abierto Nos podemos ir ya Por fin, también te digo, ¿eh? Uy, no hemos llegado justo Vale Eh, cuidado, 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 cuidado Cuidado Déjame pasar Bien, bien, bien Hay que romper esto Vamos, rómpete ¿Cae? 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 ¿No cae? ¿Por qué no cae? ¿Necesitamos palanca? Igual necesito palanca O creo que No, creo que con red se pueda abrir, ¿eh? Efectivamente Podemos abrirlo con red Cambiamos a Chuck Y nos vamos Vale, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está nuestra salida Ahí está nuestra salida Vale, vamos allá Dios, esto es enorme Pero bueno Tenemos bastantes cositas Creo que podemos salir bien Vale, nos montamos aquí Y podemos lanzar Vale, supongo que Vamos a elegir primero Ese TNT Lo activamos y Vale, y al activarlo Funciona bastante bien Ok, ok, ok Vamos a por esos Y activamos Hemos matado a esos Perfecto Vamos hacia ahí arriba Y activamos Mola un montón esto Dios Lo activamos hasta arriba del todo Y... ¡Chum! Otro más Hay que romper desde abajo ahí Justamente eso hay que romperlo A ver si podemos romperlo Y... ¡Chum! Otro más La plataforma voladora Rota entera Vale, falta... Este, el del que me está enseñando el culo Se va a morir Toma Muerto El de arriba del todo ahí Vamos allá También muerto Y el de la TNT También muertos Vamos a por la TNT ¿Ha explotado la TNT? No ha explotado mucho la TNT, eh Que digamos Vale Hacia ahí ¡Perfecto! Uno muerto Y vamos a por ese El de la cabina ¡Bueno! Le hemos dado de lleno A por estos dos Y... Ahora a por estos de arriba Ah, solo quedan en mente Solo quedan esos Vale Vamos a intentar ir a por esos Creo que muertos Vale, sí, sí, sí Uno muerto Falta otro Ahora sí ¡Eh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Vamos ¿En serio? Vale, vamos a cambiar de personaje Vamos a por red Y vamos a tirarnos Ahí Ahí ¡Ahí justo! Muy bien Vamos a tirarnos Justos ¡Perfecto! Y ahora por ese Bueno, casi Solo nos falta uno Que es ese de ahí arriba Vamos a ver si le damos ¿Le hemos dado? ¿Creo que lo hemos dado? Creo que sí le hemos dado No le hemos dado, en serio Y ahí falta otro No me creo que no le hayamos dado Es que este va a ser difícil, ¿eh? Vale, ahora sí ¿Creo que sí? Ahora sí ¡Perfecto! Vale, 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 vale Ya podemos ir hacia ahí arriba ¡Uh! Estamos llegando los dos Chuck cae bien Pero red Obviamente no cae bien Vale ¡Ojo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Venga Al vacío Al vacío Vale, faltas tú ¿Dónde vas, hombre? Ven aquí, hombre Ven aquí Va a estar difícil pasar, ¿no? ¿Eso crees, verdad? Pues no va a estar tan difícil Porque me pongo aquí Y desde aquí salto Si me deja pasar Vale ¡Ajá! No estaba tan difícil pasar Fuera de ahí Tenemos uno de los huevos Dos huevos tenemos ya Dos huevos dorados Vale ¿Y ahora cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos ahora de aquí? Ah, vale, vale Por aquí Vale, bien, 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 bien Eh... Cuidadito, cuidadito Buenas tardes Cuidadito, cuidadito Saltamos por aquí Vale, perfecto Y vamos ¡Oh, trampolín! Vale, salimos Tenemos los huevos No podemos arriesgarnos A que nos maten ¡Otro huevo! Vale Tenemos otro huevo Vámonos, vámonos, vámonos No sé por dónde tengo que ir A ver, por aquí igual Vale, sí, es por aquí Ahí va Ahí va Eh... Adiós No pasa nada Solamente hemos perdido el mundo No hemos perdido Así que Continuamos Eh... Pero no me saques No me saques, hombre Está... Está muy feo sacar a gente Vale Abrimos Dios, le hemos reventado, eh Vale, 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 vale Antes de morir, antes de morir Vale Otro Hacia arriba Vamos Vamos Otro hacia arriba Vale Y último tirachinas Vale Estos tirachinas Sí que son chulos, eh Tenemos que darle A dos globos Y al normal A los normales que hay en el centro Vale Vamos A por esos ¡Uh! Le hemos dado de lleno Me ha gustado Vale Vamos a por ese Y ¡Chup! De lleno también Ahora vamos a cambiar A Chuck En cuanto En cuanto vamos Pillamos a Red Vale Red pillado Y ahora Fijaos Vamos a darle en todo el centro Y vamos a activar Todo El poder De Red Y Ahí está Vale, perfecto Vamos a ir a por esos otra vez Perfecto Uno más A por esos dos Vale Le hemos dado, eh Le hemos dado, le hemos dado Le hemos dado Le falta muy poquito, eh Le hemos dado también Le faltan esos dos Le hemos dado también Falta otra vez esos dos Y... ¡Pum! Ahora faltan estos dos de arriba Y ya estaría Le hemos dado No, no le hemos dado ¿En serio? Tampoco le hemos dado Esto está siendo difícil, eh Esto está siendo difícil Vamos Vale, muerto Falta el de arriba No le hemos dado No le hemos dado Falta uno Venga, vamos Pero no lo entiendo Si yo apunto bien Fijaos Pero si ha apuntado bien Vale, a ver Ahora sí Menos mal Menos mal Vale Ahora tenemos que ir Hacia ahí arriba Vamos para allá Uh Volvemos a llegar volando Y... Ahí va el boss El boss El boss final Tiene todos los huevos El boss final De los 100 días Tiene todos los huevos ¿Qué pasa contigo? Ay, buah Vale, hay que enfrentarse a él Ostras, tiene una armadura, eh Vale, pero Les afecta la dinamita Y podemos usarla en su contra Vale, pues para esto Voy a coger a Chuck Vale, ok Ok, 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 ok Vale, para que me disparen Y que le den a ellos Efectivamente Vale Que me disparen Y que le den a ellos Uh Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Vale Solamente pueden morir Si les da yo la dinamita, eh Perfecto Bien Y Ahí está Y Ahí está Vale, está saliendo bien, eh Perfecto Ahí está Ahora Vale, ya no tienen nada Ya no tienen nada, eh Podemos echarle Podemos echarle Podemos echarle Podemos echarle Podemos echarle Podemos echarle Bien Está enfadado Está enfadado el cerdo rey El cerdo rey está enfadado ¿Se va a llevar a los huevos? No, hombre, no, no te lleves mis huevos Por favor, mis huevitos No te los lleves Se los está llevando Y se los va a llevar Se los va a llevar, sí Triste, pero sí Triste, pero sí Bueno Primeros días completados Volvemos a estar en la villa Después de los primeros días Sobrevividos Bueno, sobrevividos Me he caído, pero no he contado mucho Uf, trader O sea, que me das un abrazo ¿Y tú qué me das? Yo te doy un abrazo ¿Tú qué me das? Primer abrazo gratis Venga, dame un abrazo Gracias, señor Por lo menos me da amor Vale Tenemos la clínica Y esto Pero yo tengo huevos, ¿eh? Tengo huevos Ahí está Tengo tres huevos Uno, dos Y tres huevos Perfecto Estos tres huevos Me van a servir Bien, bien, bien A ver qué me salen Vamos por aquí arriba Y tenemos aquí a Eagle Inc ¡Ojo! Tenemos aquí a Chuck Por fin lo tenemos Y obviamente, bueno, a ver, soy yo Pero por fin tenemos a Chuck Eso es importante Vale, subimos aquí Esto recuerdo que era la casa de Del rojo gordito Del red rojo ¿Vamos? Vamos, hombre Dios, pues sí que hay que subir escaleras ¡Qué mareo! Pero, 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 pero ¿Cuántas escaleras hay que subir? Vale, aquí está Esta es la casa de Chuck Fíjate qué guapa ¿Podemos dormir un poquito al menos? No, no podemos Pero fijaos qué bonito todo, ¿eh? ¿Y esto qué es? Ah, esto es una campana ¿Podemos darle a la campana? No, no podemos Vale, vamos a ver cómo van los huevos Venga, a ver los huevitos cómo van Aquí están los huevos, vale Eh, cómo los abro Ah, vale Vale, vale, vale Tengo que ponerle el nombre Vamos a ponerle, ponerle Nombres de Ah, vale, ahí está Aquí se abre ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Qué mono! Vale Vamos a abrir otro Y podemos ponerle el nombre Por lo que veo, ¿no? Vale, pues vamos a ponerle el nombre Eh, le vamos a poner el nombre de suscriptor Por ejemplo, Milán Que Milán es un suscriptor que está mucho aquí Vale, Milán Ahí está Le ponemos el nombre A ver si podemos Ahí está, se llama Milán Vale, abrimos el siguiente huevo A ver qué nos sale ¡Oh! Es un red pequeñito Es un red pequeñito Es un red chiquito Pues vamos a ponerle el nombre Red chiquito Vamos a ponerle red chiquito Ahí está Red chiquito Perfecto Eh, lo ponemos red chiquito Y falta otro Vamos a abrirlo y sale un ¡Oh! Esco Igual que red Pero es en azul ¡Ay! Es muy mono cuando dicen eso Pues vale, es azul Así que vamos a ponerle de nombre Blue Le vamos a poner Blue como el Como el Velociraptor de Jurassic World Le vamos a poner Blue Ahí está Ahora te llamarás Blue Fíjate Qué monos Ahora van a estar por aquí siempre Me encanta Muy alegre esto Muy, muy alegre Vale, pues vamos a continuar Vamos a hacer uno de los últimos días Que es en el modo clásico Así que vamos allá Vale Y lanzamos ¡Perfecto! Vamos al modo clásico Y vamos al primer nivel Ahí está Modo clásico Y tenemos que tirar las torres Sea como sea Vale Vamos a tirar por aquí Vamos a empezar por aquí Ahí está Perfecto Bien Hemos tirado casi todo Falta ahí unos cuantos Tiramos y Activamos ahora También hemos tirado perfecto estos Y creo que nos falta nada más Sí, vale, falta uno que está ahí Activamos ahí Y activamos eso ahí ¡Perfecto! Vale Primer nivel superado Vamos al segundo nivel Vamos al segundo nivel Vale, este va a ser más complicado Son tres torres Recordemos tres torres Así que Uy, más cuidado 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 que me he caído Vale Vamos a Vamos a ir aquí Activamos las torres Vale, primer nivel muerto Vamos a por el segundo nivel Que están justo ahí Y activamos Bueno, no hemos hecho mucho Pero no está mal No hemos hecho mucho Pero no está mal Y Ahí está Uh Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Vamos ahora Por aquí abajo ¡Ojo! ¡Ojo! Madre mía Nos lo hemos cargado todo Pero todo Solo nos queda eso ¿No cae? O sea, les está sujetando Literalmente Un pinchito Un pinchito Literalmente Vale Eh Eso les está sujetando Pues lo tiro Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Bien! Vale Tres estrellas Tres estrellas Bastante bien Vamos a por el siguiente Uh Muy bonito esto Cuando completemos Este ya serían Los primeros 100 días Completados Vale Muerto ahí Vale Vamos a cambiar De Vamos a cambiar A red ¿De acuerdo? Bien Una cosa Cuando activemos A red Se activará Solo En el modo normal O sea Yo activo aquí No Solo lo activo yo Solo lo activo yo En plan Solo funciona En el alrededor Vamos a romper aquí No hemos podido romper ahí Igual tenemos que cambiar De sitio No podemos llegar ahí Bueno Tenemos que llegar De otra forma No me preocupa Vamos a llegar ahí Vale Uno muerto Bien 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 Cambiamos a Chaka ahora Y vamos a irnos Aquí Vale Justo aquí Vale Muerto Y solamente queda uno Que está en el centro A por ti voy Bien Tres estrellas también Perfectísimo Creo que es Creo que es al nivel Cuatro ahora Vale Este creo que es No va a ser muy difícil Este Este bastante facilito Vale No sé por qué Eso se ha quedado En el aire Sinceramente Si lo he reventado Ahora sí Perfecto Vale Ahora los de la derecha Vamos a por ti Eso ha sido muy falso Eso ha sido muy falso Pensaba que iba a estar mejor Pero no Vale Ahora sí Bien 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 Y ahora ahí Muy guay ¿Qué ha pasado? Ha vuelto a estar como estaba antes ¿Por qué? ¿Algo ha ocurrido? ¿Igual porque ha llegado Alguien malo? Pues vamos a empezar por el centro Vamos a empezar rápido A matarlos Porque algo lo ha reconstruido Y no sé el qué Vale Otro más Falta el de la derecha Vale El de la derecha Hay que darle fuerte A la placa de aquí Le hay que darle fuerte Ahí está Bien Casi 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 Le rompemos Casi le rompemos Falta poquito Vale Justamente Ahí Aquí no falta nada Faltan esos dos solamente Le damos Y no le damos Esto me parece increíble Vamos a cambiar Vamos a cambiar Desde aquí igual Vale Vamos a intentarlo Desde aquí Que está justamente ahí Vale Uno muerto Perfecto Pero falta solamente uno Justamente ahí Sí 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 señor Primeros Cien días Completados Tienes 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 Gracias.